El Parador de Soria está en una zona elevada a solo 10 minutos a pie de la plaza principal de Soria y cuenta con vistas panorámicas preciosas a la ciudad y al Valle del Duero. El Parador se encuentra en lo alto de una colina tranquila de Soria rodeada de bosque y cuenta con vistas espectaculares. Las habitaciones del Parador Soria presentan una decoración elegante muy cuidada de tonos orgánicos, con detalles de madera de calidad y muebles de estilo actual. Tienen mucha luz y son amplias y tranquilas. Además, están bien distribuidas y cuentan con vistas al campo de los alrededores, incluidos el río y los bosques. El restaurante es excelente, alberga un comedor tranquilo con vistas espectaculares y sirve platos típicos de la zona, como carne de casa y sopas tradicionales. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.